Skyrimusik Menos arriba, manos arriba Cuando Trout venga acá, todo el mundo salta todo Esto dice K Solteros, 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 solteros Abusamos porque vamos a empezar a jugar con la pelota Abusamos, abusamos, abusamos Ahí va la pelota, abusamos ¡Vamos arriba! Si chilen creen que cae la pelota Nos vamos a ir saltando Así, al ritmo, todo el mundo Ahora, ahora, es el momento Skyrimusik Repasen, empujen a la cámara Empujen a la cámara Sí, 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 sí Que baile la cámara Ahí va la pelota, ahí va la pelota ¿Quién dejó caer la pelota? 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 Todos los que gritaron manos arriba ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Sincesión! Es más, le vamos a dar un zape al que no esté bailando ¡Zape al que no esté bailando! ¡Vamos yo! ¡Hacemos ruido, hacemos ruido! ¡Como! 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 ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Asparte! ¡Asparte! ¡Skyd Music! ¡Asparte! 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 ¡Como! ¡Bondeando! ¡Morre la cintura! ¡Morre la cadera! ¡Dale el ritmo! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Vamos a ver si pueden hacer palmas con los dos! Todos los que traen su sombrero, lo agitan desde el aire Los que traen globo, se ponen hasta el taco del globito ¡Vamos a hacer algo divertido! ¡Vámonos hasta arriba! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Suega! ¡A ver! ¡Grito los de globo! ¡Grito los del subú! ¡Grito los gritos! ¡Los gritos! ¡Arriba! ¡Esta es clásica de antro! ¡Clásica de antro! ¡Aguzado! ¡Los están grabando! ¡Los están grabando! ¡Ariba! ¡Scribe Music! ¡Bien siniestras con la poppin! ¡Vamos empezar a recorrer la pista! ¡Vamos haciendo la pila! ¡Vamos haciendo la pila! ¡Unete a la pila! ¡UNete a la pila! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con el caráter! ¡Vamos! ¡Screen Music! ¡Skyden 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 Music! muy especial para el grupo Los Moradores ¿Estás cuidando los baños? ¿Ahorita voy? ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Aquí! ¡Aquí un poquito más cachondo! ¡Aquí un poquito más cachondo! ¡Ella está bonita! ¡Por arriba solita! ¡Con esa cinturina! ¡Vamos! ¿Estás bailando bonito 1, 2, 3... SkyBemisie ¡Aquí! ¡Vamos arriba! ¡Ella es un pecho de genero! ¡Viva el alberto! ¡Aquí un poquito más cachondo! ¡Aquí un poquito más cachondo! ¡Ella está bonita! ¡Por arriba solita! ¡Con esa cinturina! que se preparen pa' la fiesta en la cintura de arriba las mujeres también tienen su parte cachota ahora van las mujeres ahora van las mujeres aquí me ayudan a cantar mujeres a quienes les gustan los mayores obras a quienes les gustan los mayores y los hombres que les gustaría casarse con una viuda millonaria si señor Skyrim Music donde sale la cámara donde sale la cámara que esto lo grabe la cámara si señor en la cintura de arriba y los hombres que les gustan los mayores que se llaman señores que los que dió bien la vuelta y te mando sol y nos vamos a meter y nos vamos a meter con la boca los ojos que me abandecen de la pierna sol de la pierna sol Starbusters Starbusters y nos vamos a meter con la boca ¡Enrico! Ya se cansaron Un grito de los que no se han cansado, ¿verdad? ¡Nos vamos a ir saltando! ¡Aquí ahorita ya está saltando! ¡Los del medio, los de atrás, todo el mundo hasta arriba! ¡Es tranquilo, es tranquilo! ¡Aquí, aquí! ¡Sabecito, sabecito, escúchalo! ¡No, no, no, no! ¡A abajo, todo el mundo le dan las manos! ¡Y nos grabamos de energía! ¡Estira tu mano, estira tu mano! ¡Desde aquí enfrente hasta allá atrás nos vamos! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sabe! Sky The Music ¡Ahora! Sky The Music Lo cantoleamos un poquito Aquí me gustaría que la banda me ayudara a cantar Sí señor, como no, que no cante, no le pese a la boca ¡Como! Sky The Music ¡Frensea, frensea, vamos! ¡Llegamos a la fiesta! ¡Es que venga a pesar de todo! ¡Sky The Music Sin poquito al cubrilá de chocolate Sin poquito al cubrilá de chocolate ¿Como la pasarean? ¡Bat! ¡Gat! Como la pasarean? ¡Bat! ¡ Hadi! ¡Bat! ¡Te Yellowen! ¡Bat! ¡Te году De chocolate ¡Bat! ¡Te Yellowen! ¡Bat! ¡Te Voilà! De chocolate Sky The Music N Jadi Es más de esa bonita de mujeres que tienen así su cartel y toda la cosa ¡Qué bárbaras mujeres! ¡Qué bárbaras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Skyney Music! Es más de esas mujeres parece que están en protesta de algo, no sé ¡Qué bárbaras mujeres! ¡Es más de esas mujeres, ¡que bárbaras mujeres! ¡Exacto, bárbaras mujeres! ¡Por eso! ¡Gracias! ¡Qué bárbaras mujeres! ¡Por aquí, por allá, mink! ¡Para luego, sí! ¡Norrada, mink! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!